Renata es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de Imperio de Mentiras. Tras la pérdida de su bebé, su esposo y una madre autoritaria, y todos decidiendo sobre ella, hoy viene a platicarnos en la recta final de esta historia. Y le damos la bienvenida a Susana González. ¡Bravo, Susana! ¡Somos tus fans! ¡Susana González! Oye, la verdad es que sí somos tus fans. Con este personajazo, Renata, que lo ha sacado de una manera tan padre. Nos tienes metida, lloramos contigo, pero si gritamos contigo, pero si hacemos corajes contigo, personaje polémico. ¿Te parece si vamos a ver esta escena? ¡Tengo miedo! ¡Cuál escena! ¡Vamos a ver esta escena! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Sí me vas a dar a mi bebé, Verde? ¿De qué manera quieres que te diga que no pasa nada? ¿Estás a punto de tener a tu bebé? No lo eches todo a perder. Vete. ¡Ay, mano! Es que ya pierde con el bebé. O sea, es todo lo que quiere en esta vida. Todo, todo. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte ese sentimiento. O sea, es su punto débil definitivamente. Y va muy bien con el tratamiento, que los cuidados de Elisa, sus hermanas, ya todo está mejor, logró superar la muerte del marido. Pero el bebé la descoloca, la descoloca completamente. Pobrecita, te da ternura. Muchísima, muchísima, muchísima ternura. Y siento que tengo que tener mucho cuidado. O sea, de verdad, con pincitas yo trato a mi personaje, sobre todo para los mensajes que le envío a la gente, porque hay mucha gente, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, cuántos desequilibrios mentales. Sí, se sienten identificados con ti. Por supuesto, y cuánta gente que necesita de verdad, o sea, como esta red emocional, este apoyo, que le tienda la mano, que la familia esté con ellos. No es fácil, pero siempre digo, o sea, cuando hay alguien que tiene cierto padecimiento, o sea, toda la familia y los amigos, sobre todo, tienen que estar ahí cerca y tienen que tener el tratamiento adecuado. Y por eso te digo que con pincitas trato a mi personaje y trato de enviar los mejores mensajes que yo puedo al interpretarlo. Siempre. Y lo has logrado. Siempre para que el público esté conmigo, porque sí, o sea, es polémico, es un personaje polémico, sin duda. Muy bueno, espectacular. Vamos a ver esta otra escena de Renata. ¿Qué orfanato adoptaron este bebé, Renata? ¿Qué pasa, Renata? ¿Qué pasa? Que soy una inútil, le quiero dar de comer, no puedo, quiero que se tranquilice, no puedo. No puedo hacer nada bien, ¿verdad? No digas eso, no seas tan dura contigo. Mira, yo tampoco sé, es algo que le debe de pasar a todas las mamás primerizas. ¿Tú crees? Sí. A lo mejor es que... que yo no merezco ser mamá por... y que no estoy bien. Ay, no, 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 es que estamos hablando de que le pasa a todas. A todas las mamás nos pasa eso. A todas las mamás nos pasa eso. No tienes que ser tu personaje. Pero a todas nos ha pasado las mamás primerizas, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. ¿Qué? El no dormir. No dormir. Por supuesto, el no dormir, el no querer dar lo mejor de ti y pensar que la maternidad de cierta manera y cuando te enfrentas a un bebé, que es toda tu responsabilidad, es una cosa demasiado fuerte. Lo quiero calmar, no puedo, lo quiero dormir, no puedo, le quiero dar de comer, no puedo. Quiero estar hoy siendo un palo porque entonces no duermo, entonces hasta luego me levanto y entonces... Ay, es horrible, es horrible. Sí, sí, sí. A ver, Misu, cuéntanos qué podemos esperar de Renata en este gran final, que no se lo vaya a perder porque va con todo el final. Va con todo, porque este imperio que se ha formado, este imperio de mentiras y estos personajes que luchan por encontrar su lugar y por realizarse, esta es la última semana, de verdad, los invito a que no se la pierdan porque todos los personajes van a encontrar la verdad, van a encontrar el sentido de sus vidas, van a encontrar lo que realmente están buscando y lo que buscaron durante toda esta temporada, entonces no se la pierdan, por favor. Y también, pues, por supuesto, este domingo 17 es el gran, gran final. Ya estamos en la recta final. Final, sí. Así es, a las 9 de la noche, domingo 17, por Las Estrellas. De verdad, qué personaje es distinta. Qué gran actriz, tan gran actriz, Misu, Susana. De verdad, de todo corazón te lo digo. Muchas gracias, gracias. Ya de primera actriz, mamá. Ya, ya, en serio. Y aparte hermosa, no, de verdad que muchas felicidades. Muchísimas gracias en nombre de Giselle, de todo el equipo de producción, de todos los chicos del foro. Todos les enviamos, de verdad, bendiciones. Todo nuestro agradecimiento a toda la gente que nos siguió durante esta telenovela. A ustedes también, gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Y no se la pierdan esta última semana y el domingo 17, gran final. Gracias, Misu. Gracias. Ahí vamos a estar pegadas. Ay, gracias. Sí, palomitas porque inflaman. Ay, ya. Vámonos con los chulos porque están celebrando el Día Mundial. Gracias.